Los trabajadores jornalizados nos dicen que no podemos llegar a fin de mes, o pagamos las boletas o pagamos la comida. Y realmente nosotros como sindicatos, como compañeros que están del Partido de la Dignidad, compañeros de organizaciones sociales, no estamos de acuerdo que Macri, que Morales, sigan ajustando en el bolsillo de los trabajadores. Por eso hoy hemos convocado este cacerolazo y bueno, realmente el descontento de la gente se hace sentir. Ustedes ven que cada vez se incluye a más personas con el reclamo, teniendo en cuenta que no alcanza. Vos fijate que acaban de eliminar el impuesto que subsidiaba lo que es la tarifa social de energía y hoy eso significa que más gente va a tener que pagar mucho más caro lo que es la electricidad. Entonces, el aumento de las tarifas hace que también nuestro salario pierda el poder adquisitivo. Los compañeros de las organizaciones sociales nos decían en el último tiempo se ha duplicado el número de asistentes a cada uno de los comedores y merenderos que tenemos y la situación ya no da para más. Por eso hoy este cacerolazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!